Ok, si están viendo este video es por un motivo algo obvio y por supuesto yo creo que se va a entender completamente con el título que tiene este mismo y es que sí, esto no es falso, no es broma, no es nada por este estilo, es directamente mi salida oficial de YouTube. Esto para muchos no será sorpresa, por lo menos los más veteranos en mi canal, ya que pues yo llevo años diciendo que mi tiempo en YouTube era prácticamente nulo, desde hace como dos años lo llevo diciendo y pues bueno, he tomado ya la decisión justo este año. Y quiero dejar en claro que esto es una salida en general, no es de que me voy de YouTube y me quedo en Twitch, no, 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 no. Me voy en general de redes sociales, me voy de YouTube, me voy de Twitch, me voy de Instagram, de todo lo que puede llegar a tener, me retiro oficialmente, me jubilo. Y como cualquier persona curiosa, pues me imagino que sí, nada más estarán preguntando por qué. Pues la respuesta en realidad es lo más sencillo del mundo y es que ya no es lo mismo. Probablemente ya están hasta aburridos de esa respuesta porque todos, toda la gente que se va de redes pues dice eso, es que ya no es lo mismo. Pero desde mi punto de vista, por lo menos el personal, es básicamente ese. Ya lamentablemente cuando hago los videos, cuando hago los directos, ya no es lo mismo. Literalmente ya no tengo la misma motivación y ese es uno de los motivos. De hecho, mi poca motivación y otro de mis motivos es mi falta de tiempo. Actualmente estoy con trabajo y también tengo mis estudios en la universidad. Y si les soy completamente sinceros, no tengo nada de tiempo. Es imposible para mí poder concentrarme en el trabajo, poder concentrarme en los estudios y tener que pensar en un video directo que pueda hacer. La verdad es que es bastante complicado, la verdad. También que estuve pasando por semanas muy complicadas. Para el que no se haya dado cuenta, mi canal de Twitch fue hackeado, de hecho. Y estuve durante una semana completa intentando arreglar el problema. Y les juro que no estuve más estresado en mi vida que en esos momentos. Con trabajos de la universidad, con tantas cosas. O sea, directamente redes sociales ya es algo en lo cual no quiero dedicarle tiempo. Es que suena feo. Pero de verdad es bastante difícil. Aunque no se vea, porque muchos piensan que nada más es... Ponte a grabar y listo. Después le agregas dos efectos y ya. Ya, tienes un video editado y listo. Diez visitas, cinco likes. Perfecto, así me la vivo. Pero no, no, no. Los que son conocedores, yo sé, mis compañeros en YouTube. Sé que ellos me van a entender. Sé que ellos entienden por todo lo que se pasa. Quiero aprovechar como este momento. Para dar gracias a YouTube por claramente las oportunidades que he llegado a tener gracias a esta plataforma. Ya que aunque no lo creas, a pesar de... O sea, a pesar de que yo esté tan bajo en la lista de youtubers conocidos y así. Así que nada más quiero decir pues claramente gracias a todos los que me acompañaron durante todo este hermoso viaje y experiencia que tuve. Ya que yo nunca tuve la esperanza o nunca estuve aquí en YouTube por obtener fama o por encontrar la posibilidad de poder dedicarme a esto. No, para nada. Todos saben que si yo estoy aquí es por mero amor al arte. Literalmente, todo esto que he hecho en YouTube fue simplemente un hobby. Algo que de verdad me entretenía. Esto es algo que siempre, siempre he hecho sin buscar dinero o alguna recompensa. Y yo creo que eso es algo que he reflejado de alguna manera. Por lo menos en el tiempo que le dedico a los videos para editarlos y todo. Así que, pues sí. Simplemente yo ya siento que mi etapa, mi faceta de youtuber, creador de contenido ya ha llegado a su fin. Así que, pues... Esto está siendo más difícil de grabar de lo que pensé. Quiero dejar algo en claro y es que este no es mi último video en YouTube. Todavía voy a subir videos este año. Me voy a proponer a eso, a subir videos este año. Pero, guárdense la fecha, el primero de enero del 2024, ese día, se va a subir oficialmente el último video en mi canal. ¿Va a ser la última vez que nos veamos? Probablemente no. Pues si, no sé, si Astecarrol, Ragón, AJD, quien sea, hace un evento y de repente me invita. Pues hombre, probablemente esté ahí, ¿sabes? Si no me odian después de ver este video, probablemente esté ahí. O sea, a pesar de todo, he podido lograr cosas que para a lo mejor a muchos se les hace imposibles. Pero he podido conocer gente alrededor del mundo. He podido formar un público que les gusta mi forma, mi sentido del humor, mi forma de ser. Lo cual es bastante bonito. He llegado a conocer bastantes juegos, gracias a muchos que ustedes me recomendaron. He llegado a conocer excelentes personas. Desde Maxi, que gracias a Maxi conocí a Ragón. Gracias a Ragón conocí a Johnny Finch. Gracias a Johnny Finch conocí a mi padre. Tantas cosas, tantas experiencias que he vivido. Llegué a conocer a Astecarrol, a AJD, a Fire School. He conocido a 30 amigos furros. Me parece increíble todo de verdad lo que he conseguido. Pero, por supuesto, todo lo que inicia tiene un final. Frase más quemada, no podía elegir de verdad. Le agradezco, por supuesto, a claramente todos mis amigos, todos mis compañeros creadores de contenido. Y, por supuesto, principalmente a ustedes. Gracias a todo mi público, toda mi comunidad que me estuvo viendo durante estos ya casi 7 años. Ay, Dios santo, estoy viejo. A toda esta gente que me ha estado viendo, me ha estado apoyando. Y que, por supuesto, siempre le daba like a mis videos, a pesar de que el video fuera un asco. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco todo el apoyo que recibí durante todos estos años. Y, pues, como digo, nos veremos en próximos videos y probablemente próximos directos también. Pero ya a finales de año nos veremos ya con mi despedida oficial. Así que, muchísimas gracias, de verdad. Y, nada, la vida sigue. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos veremos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.